El médico, el físico, el económico, el psicológico, todo es en base al polígrafo también que es muy importante para garantizar la seguridad en el estado y que el aspirante actúe con profesionalismo y honradez y eficacia dentro de sus labores una vez ya como activo. ¿Cuál es la tasa de aceptación o rechazo? Prácticamente hemos sido muy aceptables, ahorita no traemos lo que es como se trabaja todos los días hasta los domingos. ¿Cuánto se da aquí una próxima? A lo mejor estamos en el 80% de aceptación, a veces se desconoce en el ámbito de las funciones también de los cuerpos de vigilancia, tanto igual de la Guardia Estatal. Cuando ya son aprobadas o pasan estas pruebas, ¿en qué tiempo entran ya al campo laboral? Al campo laboral estamos hablando que una vez aprobados los exámenes, el curso de Guardia Estatal dura seis meses y ahí en el curso de seis meses se le da hospedaje, alimentación y servicio médico durante su capacitación.